Aquí me tienen colegas Al pie de las treinta cuerdas Y mi verso cantarino Y mi verso cantarino Hay compás de un viejo cuatro Del bajo y capacho fino Lanzando coplas al viento Como siempre había querido Porque me dio esa virtud Le doy gracias al divino Nacido entre la pobreza En un ranchito de palma No me avergüenza decirlo No me avergüenza decirlo Me arrulló el canto de los gallos Tautaco el huayta camino Mi cuna fue en un curraco La llanura me bendijo Y mi juguete un trapiche Que mi propio padre me hizo Hoy en día me da nostalgia Lo digo sinceramente De los tiempos que se han ido De los tiempos que se han ido Quisiera nacer de nuevo Para volver a vivirlos En compañía de mis viejos Los humildes campesinos Los que me dieron la crianza De ellos vivo agradecido Lo aprendí desde la infancia Honrado y trabajador Seguidor del buen camino Seguidor del buen camino Amable con todo el mundo No importa raza ni signo Enemigo del traidor Amigo de sus amigos Cariñoso con las damas Pero todo en buen sentido De todos modos no falta En la vida un envidioso Que se sienta dolorido Que se sienta dolorido Porque uno logra los triunfos Que tal vez él no ha podido Tratando de echar a tierra Aquel árbol florecido Sabiendo que cada quien Labra su propio destino Este mensaje les dejo Entre las cuerdas de un arpa Para todos mis amigos Para todos mis amigos Sigamos siempre adelante Que aún no hay nada perdido No importa que un egoísta Quiera mirarnos caídos Luchemos por el folclor Y también por nuestros hijos Música 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 Gracias por ver el video